Llevo un tiempo pensando en qué hacer para conseguir más clientes Trabajo desde casa como diseñadora gráfica y web freelance Y hay días en los que me siento sola El no tener un compañero al lado y pedir su opinión para un proyecto Es algo que he hecho mucho de menos de cuando trabajaba por cuenta ajena Dedicarme a programar todos los días se me hace un trabajo monótono Necesito volver al diseño de páginas web Y me gustaría encontrar colaboradores para poder llevar proyectos más grandes En la última formación que hice me di cuenta de que colaborar con otras personas Era muy importante para poder avanzar en mi proyecto Voy a hacer una cosa Voy a buscar en internet a ver si encuentro profesionales freelance de la zona de Cerralterra Que tengan ganas de colaborar en proyectos comunes Y esta chica, Mónica Saavedra, pues no la conozco, no me suena Es programadora World and World Press Freelance Y veo que busca colaboradores Voy a contactar con ella Le voy a escribir mi email Voy a contactar con ella Justo el día que pienso en buscar a alguien Me escribe una tal Sonia Díaz Que es diseñadora gráfica y de web en Word Press Y que quiere colaborar Yo voy a llamar ahora mismo a esta chica por teléfono Después de una primera reunión Nos dimos cuenta de que las dos teníamos muchas ganas de hacer cosas nuevas Movernos, conocer otros emprendedores digitales de la zona Empezamos a tirar de contactos, a hacer llamadas Y vimos que había más profesionales freelance interesados en moverse también Después de varias reuniones surgió la idea de un evento de networking abierto a todo el que quisiera asistir Y como todos teníamos en común el haber trabajado alguna vez con Word Press Nos tiramos a la piscina e hicimos la primera Meetup de Word Press Ferrol Terra Y esto era en febrero del 2020 Solo pudimos hacer otra Meetup más Antes de que se prohibieran los eventos presenciales Pero nos dio tiempo a conocer a otros profesionales de otras ciudades Que también estaban haciendo cosas relacionadas con Word Press Al trabajar en la comunidad de Word Press nos dimos cuenta de que trabajábamos muy bien juntas Pues sí, nos llevamos bien, nos coordinamos bien Entonces, ¿por qué no íbamos a ampliar esa colaboración? Venga, vamos a definirla Os vamos a contar el paso a paso de cómo creamos nuestra colaboración Y las normas que establecimos para que todo funcione correctamente Al inicio del proyecto teníamos muchas dudas de cómo legalizar esta colaboración Entonces lo que hicimos fue buscar asesoramiento legal Miramos las ventajas y desventajas de crear una sociedad civil, limitada Y trabajar como autónomas para esa sociedad Nuestra primera idea no era el crear una sociedad Sino seguir creando proyectos diferentes comunes Pero nuestras marcas individuales seguir existiendo Estaba claro que la relación iba a cambiar a partir de este momento Porque íbamos a tener que trabajar con clientes comunes Las facturas iban a tener que ir desde el nombre de la entidad Teníamos claro que iba a ser un rollo facturarnos por proyecto la una a la otra Pero también teníamos claro que esa era la forma de salir y lanzarnos Pues sí, fue un camino largo de acuerdos y demás Entonces, ¿qué estábamos definiendo? Pues estábamos definiendo una marca-servicio ¿Y en qué nos ayudaba esa marca-servicio? Pues nos ayudaba a, por una parte, tener conocimientos comunes Que aportaban más valor a ese servicio Y por otra parte, podíamos abarcar más proyectos y más clientes Lo primero que hicimos fue sentarnos y pensar lo que íbamos a hacer Para eso creamos un contrato de colaboración Parecerá una tontería, pero es muy importante definir en un contrato No solo las tareas que va a hacer cada una, sino también las responsabilidades Así es como conseguimos formalizar la colaboración Sí, el modelo de negocio Ya teníamos claro esa parte Ahora nos tocaba definir al cliente al que íbamos Nos tocaba saber cómo lo íbamos a atender Y en definitiva, todos los pasos que tenía que dar ese cliente para contratar nuestro servicio Sí, para esto es clave la organización Lo que no se organiza, no se escribe o no se pauta Se queda en el aire y se pierde Sí, es verdad Es muy importante crear una organización Y diferenciar cuáles son las tareas de cada una Las responsabilidades Para poder respetar además el trabajo individual de cada proyecto Para ello utilizamos muchas herramientas Algunas de ellas que os podemos contar Podría ser el Trello, el Monda, el Google Calendar Para temas de tareas y proyectos Pero además Skype o Zoom para temas de reuniones Tener claro que cuando escojáis una herramienta A la hora de gestionar vuestras colaboraciones Esa herramienta que escojáis sea la que más os ayude Me gusta la gran ventaja de trabajar como colaboradoras Que ya no solo te aporta a nivel profesional Sino también personal Porque hoy por ti y mañana por mí Es verdad Es totalmente cierto Y además tienes que tener en cuenta El paso a paso Es muy importante que marques objetivos alcanzables Que te ayuden a llevar bien el proyecto De manera fluida Y que no te provoquen ansiedad Sí, está claro que el respeto por el trabajo de la otra Es muy importante Y también tener la capacidad de ceder a la hora de tomar decisiones También la exigencia de que todo tiene que quedar perfecto Tiene que desaparecer Y lo que tiene que fluir es que hay que hacer la tarea Hay que probarla y cambiarla si no funciona Cierto Cuando defináis vuestras colaboraciones y servicios Tener en cuenta que tenéis que decidir qué cosas son las que domináis más O os gusten más Para no decir que hacéis muchísimas cosas Y encontraros que aunque no lo domináis al 100% Tenéis problemas de dar soporte a todo ello También es importante aprender a decir que no Aquellos clientes que no os gusten Aquellos proyectos que nos han alineado a vuestro trabajo A vuestra manera de pensar Para terminar Queremos poner en valor Lo importante que es para nosotras Estar en una comunidad como la de Wordpress Porque nos permite hacer sinergias con otros profesionales Aprender Y da igual en qué fase estés del proyecto Y también es importante no compararse con los demás ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo igual que tú, ya lo sabes Me parece importantísimo que los emprendedores O profesionales freelance Tengan la actitud de aprender De preguntar De conocer a otros profesionales En definitiva, de colaborar